Y a usted también. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Laura Borràs Castañé, del Grupo Parlamentario Plural. Gracias, presidenta. Señor ministro, la seguridad del exjefe del Estado la pagan los ciudadanos y tienen derecho a saber cuánto les cuesta proteger al rey emérito mientras está campechanamente instalado en los Emiratos Árabes Unidos, acosado por la justicia suiza. Por eso le pregunto, ¿cuánto dinero público se destina a su estancia y seguridad? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Borràs. He de decirle que la protección y la seguridad del anterior jefe del Estado, del rey Juan Carlos, carece de una partida presupuestaria específica y, por lo tanto, no hay un gasto adicional dentro de los presupuestos generales del Estado. Señora Borràs Castañé. Bueno, señor ministro, le pedíamos una cifra, una información concreta. Es un coste que se debería de poder cuantificar con precisión y que, por transparencia, la ciudadanía debería de poder conocer, todavía más en tiempos de COVID y con las emergencias sociales que estamos sufriendo. Lo que sí que es incalculable es el precio que el Estado español está dispuesto a pagar desde el punto de vista del prestigio democrático en el ámbito internacional para proteger a un rey que ya tuvo que abdicar y que ahora ha tenido que emigrar. Que el anterior jefe del Estado huya y huya, además, a lo que muchos llaman el lugar del crimen, una dictadura, es escandaloso y es la peor imagen internacional para España. Y no lo digo yo, lo dice el vicepresidente de su gobierno, Pablo Iglesias. Lo que verdaderamente es un escándalo, otro más, es que como gobierno que se denomina progresista, formado por dos partidos que se consideran republicanos, no hagan ustedes absolutamente nada. Bueno, sí, darle cobertura y contribuir a la opacidad, bloqueando hasta cuatro comisiones de investigación y otras tantas solicitudes de comparecencia. La corona española disfruta de un grado de protección legal impensable e inaceptable en democracias consolidadas. Pero aquí la consigna es proteger a la corona, cueste lo que cueste, nunca mejor dicho. Y no se dan cuenta que el precio que están pagando es la ruina de la reputación española en el mundo. La están despilfarrando por méritos y eméritos propios. Y primero enseñaron al mundo cómo usaban y premiaban la violencia policial contra pacíficos ciudadanos que querían ejercer su derecho a voto en Cataluña. Y hoy les muestra cómo utilizan a las fuerzas de seguridad para proteger a un rey a la fuga. Cualquier jefe de Estado debería estar obligado a rendir cuentas, pero la sacrosanta Constitución española proclama que el rey de España es inviolable, que traducido quiere decir que tiene imponidad absoluta. Y eso para los demócratas es una vergüenza también absoluta, porque de tanto proteger a la corona están desprotegiendo a la democracia. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Borràs. Seré breve. No voy a entrar en el conjunto de cada una de las acusaciones que usted ha centrado en el Gobierno, en el Parlamento, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voy a hacer referencia a lo que es la intervención parlamentaria del día de hoy y a su pregunta, que me parece importante y relevante en cuanto a su objetivo. Y trataré de ser y dos criterios principales en mi intervención, la responsabilidad y el rigor. En relación a la responsabilidad entenderá que no de ningún dato, como no daría ni daré, de ninguna autoridad ni de la seguridad a la que se dota a cualquier autoridad del Estado, sea central, autonómica o local en esas circunstancias. Y, en segundo lugar, déjeme también que practique y practiquemos un poco de rigor. En materia del coste de la seguridad, le vuelvo a referir, en esos términos y en esos criterios no hay ninguna partida específica asignada a la protección del anterior jefe del Estado y tampoco hay un gasto adicional dentro de lo que ya fue aprobado en los presupuestos generales del Estado vigentes. Mire, esfuerzo vano en suyo, señoría, por intentar difuminar la entidad y realidad y potencia de la democracia española. Cuando hoy terminemos este control, este control de gobierno, uno de los elementos más importantes de una democracia, España seguirá siendo vista afuera como una de las democracias de mayor calidad en el mundo y no como un Estado fallido, no como una democracia imperfecta como ustedes pretenden, sino como una democracia perfecta donde todas las instituciones, evidentemente, rinden cuentas en parámetros de legalidad. Pregunta de la diputada Dona Josune Gorospe-Lezcano del Grupo Parlamentario Vasco e AJPNV. Gracias. Gracias.